Niño, hombre, Gisela, Eros, ¿qué pasa, Eros? ¿Qué pasa, Queen? ¿Estás dormidita tú ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡Cuánto tiempo! ¿Cómo quieren al papi? ¿Cómo quieren al papi? ¿Eh? ¿Qué bien? ¿Qué pasa? ¡Queen! ¡Normilona! 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 Ven aquí. ¿Eh? ¡Qué grande! Hola, Eros. Hola, Gisela. ¡Qué grandes están los niños! ¡Qué grandes se han puesto los niños! ¡La Queen! ¿Eh? ¡Qué grande está Queen! ¿Qué te llevaba ya aquí en bracito? ¿Eh? ¿Y Gisela? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, la bebota! ¡Qué grande! ¡Qué está ya más grande que el papi! ¡Qué está ya más grande que el papi! ¡Qué está ya más grande que el papi! ¡Ay, qué está más grande que el papi se quiere tú para encima! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Muay! 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 ¡Muay, por favor! ¡Qué está más grande que yo! ¡Yo ya no te puedo coger! ¡Yo ya no te puedo coger en brazos! ¡Eh! ¡Muay! 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 Gracias.